Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de fundamentos de Bootstrap versión 3 que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, hoy hemos quedado acá en la parte de por qué debe contratarnos, esta partecita de aquí por qué debe contratarnos, vamos a ver cómo se ve la pantalla completa y bueno, vamos a bajarla un poquito más, a centrarla, vamos a colocar unos párrafos y vamos a comenzar con las divisiones en primer lugar, vamonos a ir acá, a la parte de, aquí teníamos el script, numeral imagen vamos a colocarle aquí, aquí tenemos el numeral imagen, que es el background image ok y acá abajo también llamamos id imagen vamos a colocarle, a esta zona de aquí, contenido así, contenido a ver en vez de colocar un numeral, vamos a colocarle un punto para la clase, ok aquí tenemos nuestra imagen, id imagen y acá a contenido entonces aquí en container lo voy a ubicar acá en contenido contenido vamos a refrescar para ir viendo los cambios entonces no hay ningún cambio acá significativo es decir podemos utilizar nuestro script punto contenido para hacer la llamada al height del dip class este que tenemos acá entonces eso allí quedó corregido y el imagen acá llama al numeral imagen de aquí entonces eso es algo que tenemos pendiente por allí también vamos a colocar acá en el container para que sean iguales contenido guardamos vamos a refrescar y estamos listos es la mejor forma de organizar el código muy bien vamos a irnos al mismo height que tenemos acá y le vamos a colocar en vez de height min height refrescamos y allí si va a bajar un poquito en cuanto a la altura se mantiene entonces ya no se pasa acá arriba como se pasaba antes continuamos haciendo modificaciones aquí en los estilos me voy a crear uno que se llame título a ver si tengo uno una clase que se llame título no lo tengo ok y aquí en título lo que voy a hacer es un margin top de 100 píxeles y que mi font size sea de 100% ahora si yo refresco acá nadie me está llamando a título pero yo lo quiero aplicar es a esta zona aquí de por qué debe contratarnos entonces nos venimos aquí centrar texto del row acá y le colocamos título vamos a ver ahora si cambia el aspecto del título vamos a verlo así en pantalla completa aquí bajo B porque debe contratarnos si lo ponemos recortadito aquí hay un espacio porque debe contratarnos bien aquí en el h1 class centrar texto vamos a colocar lo siguiente aquí debajo del h1 centrar texto vamos a comenzar con el párrafo p class lead voy a colocarle la propiedad o la clase lead y le ingresamos resumen de nuestros servicios guardamos vamos a refrescar aquí tenemos resumen de nuestros servicios ve que sale centrado de una vez ok ahora si yo abro acá resumen de nuestros servicios viene centrado de una vez porque está dentro del mismo row bien entonces teniendo está acá centrado vamos ahora a la parte vamos a salir de aquí de este deep class row para crear nosotros deep class row distinto dentro de este row acá me voy a colocar un deep class aquí dentro de este deep class row vamos a colocar otro deep class pero que va a llevar la siguiente nomenclatura en cuanto a las columnas col sm le puedes colocar también md provisionalmente yo le voy a colocar sm 4 ok cierro acá y tengo que incluir ahora un encabezado que es lo que necesito ver aquí a ver discúlpame h1 y coloco mi encabezado encabezado 1 ok entonces vamos a guardar acá vamos a visualizar ve que ya tenemos nuestro proyecto adelantado sobre todo estamos trabajando en esta segunda sección vamos a refrescar entonces para ver la parte del encabezado 1 como está muy grande el encabezado 1 incluso como está muy grande el encabezado 1 del mismo tamaño de porque debe contratarnos aquí porque debe contratarnos vamos a bajarle esto h2 h2 vamos a refrescar y ya tenemos entonces nuestro encabezado 1 que tiene las primeras cuatro columnas recuérdate que en el sistema de rejilla de bootstrap en el grid system tenemos entonces dos y aquí en este momento estamos ocupando las primeras cuatro vamos a continuar en el video número 22 con el desarrollo de nuestro proyecto final utilizando bootstrap versión 3 te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces